Con el fin de aportar ingresos a la economía del país y elevar la productividad y eficiencia del sector turístico en Santiago de Cuba, se trazan estrategias para potenciar los múltiples mercados emisores. El son, el habano y el ron hacen parte del encanto de esta urbe tropical, derroche de tradiciones que caracterizan a la séptima villa fundada en la mayor de las Antillas, atractiva para los turistas por la calidez de sus habitantes, la belleza de sus paisajes, y la historia arraigada en cada esquina de sus calles. La gastronomía nacional, considerada exótica para los visitantes, juega un papel fundamental en su periodo de prevalencia. Al ser todo un ajíaco heredado de los ancestros pertenecientes a diversos países del mundo, contribuyen y enriquecen el paladar tanto de foráneos como nacionales. Incentivo que influencia la reiteración de los viajeros que optan como destino a la ciudad creativa de la música. Conjugar cada modalidad a partir de las intenciones y expectativas que desean los clientes, acentuarán la identidad de la región oriental en sus diversas modalidades para potenciar un turismo más organizado. Vitará alternativa en el desarrollo socioeconómico de la tierra caliente. Desde Santiago de Cuba, Dailin Herrera y a Dianis Román Gilar para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.